El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, nuevamente reiteró a la población que la pandemia por COVID-19 continuará por más tiempo. Dijo que es una epidemia que abarcará desde febrero al menos hasta el mes de octubre. Esa fue la predicción de una epidemia larga, aseguró considerando la acción principal de mitigación comunitaria, que fue la jornada de sana distancia, y todas sus variantes locales que han continuado hasta el momento. Dijo que la epidemia ha estado a la baja desde mitad de julio, aunque no ha sido continua. Informó que las escuelas no regresarán a clases hasta que el semáforo esté en color verde. Sin embargo, los docentes empezarán a acudir a las escuelas para ir preparando el eventual retorno.